Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Estamos a viernes, que es del planeta Venus, y el número 11, 11 de mayo. Cuando el número 11 aparece mucho en nuestras vidas, o los días 11, vamos a hacer 11 afirmaciones, a repetirlas en 11 ocasiones. Y cada una de esas afirmaciones vamos a repetirlas 11 veces, en tiempo presente, con amor, con luz, con paz y con armonía. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas contigo, mi querido Aries. El día de hoy vas a estar bien contento, alegre, simpático, divertido, más que de costumbre. Tal parece que un trámite, o una negociación, o una sorpresa, o una respuesta, la acabas de recibir, o estás por recibirla, que va a llenar tu corazón de muchísima alegría. Para los Tauro, tu fortaleza, tus ganas de luchar, de avanzar, de lograr, de perseverar, hoy va a tener sus consecuencias. Vas a tener grandes resultados sobre algún acuerdo, contrato, convenio o negociación. Géminis, despacio que voy deprisa, que sea tu frase para este día. Tómate las cosas con mucha tranquilidad y mucha serenidad, porque traes la agenda llena de responsabilidades. ¿Estás planificando viaje para este fin de semana o para los próximos meses, cáncer? No busques afuera, la respuesta está en tu interior. Paz, amor, tranquilidad, serenidad está contigo mismo. En la medida que das, mi querido cáncer, en la medida que debes de recibir, y eso es en todos los sentidos. Leo, tu atracción, tu química y tu magnetismo va a abrir cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar y de ganar. Para los Virgo, no te inquietes por comentarios, por situaciones, por bloqueos, por lo que se esté deteniendo. Todo eso va a ser un gran crecimiento para tu conocimiento, que te va a dar grandes resultados en las próximas semanas. Para los Libra, enamorado, feliz, contento, realizado, con muchos planes, muchas ideas, estás brillando muchísimo y con eso todo va a funcionar de manera fenomenal. En el transcurso de la tarde recibes noticias que van a llenarte de muchísima alegría. Para los escorpiones, no se enganchen de ningún tipo de comentario. Mojarrita enjabonada, por favor, mis queridos escorpiones. Que nada ni nadie los mueva de su centro. El día de hoy trata de tomar las cosas con mucha serenidad, calma, con mucha filosofía y tómalo como un gran aprendizaje de vida. Sagitario, la Rueda de la Fortuna está totalmente a tu favor. Vienen buenos cambios en tu vida laboral, profesional y especialmente la económica. Capricornio, donde pones el ojo, pones definitivamente la flecha y no va a haber en este día quien te quite la intención de lograr sueños, deseos y anhelos. Hoy en comidas, meriendas, cenas o reuniones vas a recibir recompensas, reconocimientos, aplausos y muchas cosas nuevas que llegan a tu vida en tu vida profesional y económica. Para mis queridos Acuario, renacimientos y oportunidades de hacer que las cosas sucedan. En tus manos está que todo suceda, mi querido Acuario. No te enganches absolutamente de nada, no te desgastes, no vale la pena. Tú haces exactamente lo que crees que es lo correcto, lo adecuado, lo justo para ti y para tus seres amados. Queda bien contigo mismo. Y para mis queridos Pisces, si se quitan el antifaz de los ojos, las estacas mentales y los grilletes del corazón, se van a percatar de que ustedes son amor, son paz, son armonía, son tranquilidad. Por lo regular, Pisces sabe dar, 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 pero no sabe recibir. Así que yo te invito hoy, mi querido Pisces, que te pongas a mero adelante de la fila y recibas absolutamente todo lo que tú mereces. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hoy, 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 ríe. Hoy, hoy, hoy. Canta. Hoy, hoy, hoy. Porque en vida solo hay una. Vive. Hoy, hoy, hoy. Sueña. Hoy, hoy, hoy. Baila. Hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.